La nota de este pasaje que me acompaña el maestro tiene de alegría un poquito De dolor y sentimiento tiene el 80% de un guayabo motelito Las lágrimas de mis ojos flotan por a alguien que me está moviendo el piso Mi corazoncito sufre porque esa persona cumple con su esposo un compromiso Dios mío que estás en el cielo, calma los celos que se me salen a gritos Me enamoré de ese hombre, yo no sé cómo ni dónde se dio, pasó este capricho Me decía cosas bonitas y entre tanta confiancita me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito Me decía cosas bonitas y entre tanta confiancita me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito Me decía cosas bonitas y besito Voy a salir de tu vida, no quiero ser la querida de este romance bonito Aunque yo esté enamorada y me muera en guayabada mi canción te la dedico Así yo besé a otro hombre, nunca serán los mismos labios dulcitos Tu esposa está de por medio, nuestro problemista es serio Adiós cara de angelito, te voy a dar veinte puntos Porque conmigo llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer hasta en el mayor placer llevándome al infinito Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia morenito Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia morenito Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos Yo besé a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia más ricos ¡Gracias! Gracias.